Te presentamos TeSuperBanco, un ahorro del 50% en supermercados los dos últimos jueves de cada mes pagando con tu tarjeta de débito de Banco Rioja. Pagas la mitad del producto y te lo llevas entero. Comprá alimentos en general, frutas, verduras, lácteos, carnes, frescos, bebidas sin alcohol y artículos de higiene personal y de limpieza. El tope de reintegro es 1.500 pesos por cliente. Eso significa que si compras por 1.000 pesos te devolvemos 500. Si compras por 3.000 te devolvemos 1.500. Y si compras por más de 3.000 pesos te devolvemos 1.500. Encontrá los supermercados de la provincia que participan de la promo en www.tesuperbanco.com.ar. Y si no tenés tu tarjeta, pedila en tu sucursal de Banco Rioja más cercana. En tiempos difíciles, compartimos la cuenta con vos. El gobierno de la provincia te banca. Estamos visitando las distintas universidades porque queremos comenzar conversaciones para obtener el reconocimiento de la Universidad de La Rioja para así agregarla a nuestra lista de universidades. En este momento de las 107 universidades que hay en Argentina, 85 ya reconocen nuestros exámenes y esto beneficiaría a los alumnos en cuanto a que si ya han rendido un examen internacional y tienen su certificación, no tendrían que hacer los cursos o rendir los exámenes. Esas son condiciones que impone la universidad, por supuesto. Y así tendrían más tiempo libre para estudiar otras materias, para disfrutar el ocio mientras hacen una carrera. Los pasos a seguir ahora es trabajarlo al interior de la universidad. Ya tuvimos una primera reunión con algunas docentes que, bueno, son precisamente quienes trabajan en inglés o con el inglés en sus asignaturas para establecer algunos criterios a la hora de poder certificar en la universidad los trayectos que ya adquirieron rindiendo los exámenes internacionales. La verdad que creemos que, bueno, es un primer paso. Esperamos que lo consolidemos este año lo antes posible para que, bueno, el vínculo se formalice entre la UNLAR y Cambridge y, bueno, siempre pensando, por supuesto, en el beneficio de los estudiantes. Buen día. Mi nombre es Luciana Morales. Soy ginecóloga y obstetra, médica de planta del Hospital Eleazario Yeramota, catamarqueña, y conseguí estabilidad laboral en la provincia de La Rioja. En este hospital he sido nombrada. Me siento agradecida con la ministra de Salud, la doctora Yudithia Bazán. Bueno, yo fui, yo me formé en la ciudad de La Rioja, estudié en la Universidad Nacional de La Rioja, hice mi residencia de tocoginecología en el Hospital de la Madre y el Niño. Yo terminé mi residencia en mayo del 2018. Yo venía a la ciudad de Chilesito a hacer guardias desde octubre del 2017, donde el Ministerio de Salud se encargaba con el transporte de hacer cumplir mis guardias en este hospital. En noviembre del 2018 me ofrecieron nombramiento que, por supuesto, he aceptado y me siento muy conforme y muy agradecida. Somos dos médicos nombrados, tocoginecólogos. El doctor Arnaldo Herrera también ha sido nombrado en este servicio, en este hospital. Y bueno, nos sentimos muy a gusto con el trabajo, se puede trabajar adecuadamente. Este hospital cuenta con una maternidad, que sería la segunda maternidad más importante de la provincia y se puede trabajar adecuadamente con los recursos que se brinda para la atención de la paciente ginecológica y obstétrica. Se atienden embarazos de bajo, alto riesgo y lo que es de alto riesgo que no se puede solucionar en este hospital, a veces por no contar con neonatología, es lo que se llega a derivar, que por lo general son los embarazos de 35 semanas para abajo. Lo demás se resuelve en este servicio. Y ahora con este microemprendimiento para hacer las pasas que me piden en el blog, ¿qué más? Debo buscarme a una persona que me ayude ya. De permanente. De permanente. Para que, y así, buscan a una persona que me ayude, que me piden en el blog. Municipalidad de Chilecito, mejor para todos. Intendenta Silvia Gaitán. Como les va, ya estamos en una nueva edición del panorama de producción y turismo. Este magazine dedicado a la producción y el turismo, hoy desde un lugar realmente muy, pero muy bonito. Uno de los lugares de encuentro que tiene el chileciteño, como es el Cristo del Portezuelo. Aquí, en el Parque Municipal Arturo Marazo. Uno de los lugares trascendentes y que empieza a ser la postal de Chilecito, como es este Cristo del Portezuelo que tenemos en nuestras espaldas. ¿Qué años estamos trabajando hoy? Daniel Paese, en la edición y en cámara. En la redacción Carolina Lencina. En la producción periodística. Marcelo Vega. Luis Roberto Hidalgo. Y quien les habla, Eduardo Montemagio. Estamos en este panorama de producción y turismo. Hoy, con mucha información, vamos a estar con el Ministro de Producción y Desarrollo Económico, el doctor Jesús Fernando Rejal. También con la gente de Cooperativa La Riojana. Vamos a estar en la Universidad Nacional de Chilecito con una interesante actividad que se viene dentro de muy poquito tiempo. Como es nada más ni nada menos que la Feria de las Carreras y también una nueva edición, la octava edición de lo que es el tema de jóvenes investigadores. También una disertación sobre lo que corresponde a la fauna de reptiles en el Parque Nacional Talampaya. Estos y muchos temas más en este Magazine de Producción y Turismo. Comenzamos a desarrollar el material que tenemos preparado para todos ustedes. Y comenzamos con el Ministro de Producción y Desarrollo Económico de la provincia, el doctor Fernando Rejal. Con él hablábamos sobre esta importante actividad que tiene este Ministerio. Este Ministerio que habla no tan solo de lo que corresponde a la actividad en sí productiva, sino también a lo que tiene que ver la conservación. Esto dialogábamos con el doctor Jesús Fernando Rejal. Mire, nosotros a lo largo de este tiempo, en nuestro Ministerio y dentro del contexto provincial que hemos venido desarrollando nuestra actividad, hemos tenido esa importante posibilidad de llegar a cada uno de los departamentos con muchísimas soluciones. Pese, como dije, a las restricciones que hemos tenido de Nación, que han abandonado prácticamente el financiamiento de todas las campañas. La campaña fitosanitaria se hizo cargo de la provincia, el levantamiento de la cosecha, ustedes lo saben bien, se ha hecho cargo de la provincia, tanto de la vid como del olivo. En realidad, y también el subsidio del 30% de la factura de la luz, esto ha hecho que tenga nuestro gobierno provincial y nuestro ministerio en particular, una acción muy activa en el acompañamiento de la producción. Que si no hubiese sido de esa manera, se hubiesen caído muchas de las economías regionales. Entonces, en ese desarrollo que venimos haciendo, hemos firmado muchísimos convenios para poder resolver los temas que día a día tenemos que enfrentar. Pero hay unos convenios que hemos firmado recientemente, y hoy lo tenemos que ejecutar, que está referido a lo que son los parques provinciales, como es el caso de Guasamayo, como es el caso de Los Colorados, y la quebrada de Los Cóndores, donde además de hacer todo el desarrollo de ese parque con un centro de interpretación, una cabaña donde pueda estar un cuidador, también tenemos que hacer un desarrollo que está relacionado con la flora y la fauna autóctona. Por eso, con la Secretaría de Medio Ambiente, hemos firmado este convenio y los municipios, y los vamos a desarrollar en estos días. Doctor, ¿conoce la provincia? ¿La conoce en su totalidad? ¿Los rincones de cada departamento? Mire, hemos viajado mucho, a todos los lugares, porque por las necesidades que además hemos tenido, pero también por las soluciones que hemos llevado. Ustedes saben que en este tiempo donde hemos tenido la posibilidad de desarrollar el clúster apícola, el clúster no galero, estamos en pleno desarrollo de lo que es el clúster olivícola, en realidad esto nos ha permitido, también hemos tenido que enfrentar la sequía de los llanos en tres años seguidos, esto ha hecho que tuviéramos que estar codo a codo tratando de resolver estos temas con la gente, ¿no? Así que sí, te puedo decir, pueden quedar algunos lugares, siempre queda, pero yo creo que hasta el último rincón de la provincia de La Llorona. Bueno, este día miércoles y jueves, en el ámbito del campo experimental del INTA, se va a llevar adelante un interesante seminario sobre la eficiencia del uso hídrico y también del uso energético. Sobre este tema, quiénes lo preparan, cómo se está preparando el sector productivo para este seminario, lo comenta el ingeniero José Ladux, que es jefe del campo experimental de INTA en Tilimut. Este miércoles y jueves, 14 y 15 de agosto, vamos a tener un seminario dos días en horas de la tarde, de 3 de la tarde a 8 de la tarde, sobre eficiencia hídrica y eficiencia energética. Este es un seminario donde vamos a tener expositores de distintas instituciones, INTA Mendoza, INTA San Juan, Crilar y, digamos, esta gente en CONICET, no me quiero olvidar de ninguno, y en eficiencia energética también varios expositores, desde CONICET, Universidad Nacional de Chilecito, Cámara Olícola de la Rioja. Y quiero destacar también que no es un seminario, si bien lo estamos haciendo en el marco de las jornadas regionales que usualmente estamos organizando desde el año 2017 a esta parte, es que este particularmente está organizado con la Universidad Nacional de Chilecito y la Cámara Olivícola de la Rioja. En lo que corresponde al temario es direccionado al tema olivo, eficiencia energética. Exactamente, hídrica y energética relacionada al cultivo del olivo, y bueno, en cuanto a eficiencia hídrica, vamos a ver un panorama general de acá del Valle de Antinoco, Los Colorados, en cuanto a cómo está el recurso, y después los distintos trabajos que se van a exponer están relacionados a la aplicación de riego, a la lámina de riego. ¿A quién está dirigido este seminario o es abierto a todo público? No, como siempre es abierto, gratuito, dirigido básicamente a productores, profesionales y estudiantes. Reiteremos, día, lugar y horarios de este seminario. Día, lugar, 14 y 15 de agosto, de 3 de la tarde a 8 de la tarde, y se va a realizar acá en la estación experimental de Ibu. Seguimos en el recorrido de este magazine de producción y turismo. Estuvimos en el campo experimental del INTAG, ahí hablando con el ingeniero José Laduc. Muy cerquita de ese campo experimental hay un edificio nuevo que se está realizando. Y justamente veíamos los carteles y se decía que era de Comercio Justo y de Cooperativa La Riojana. Un interesante centro que se está realizando, un centro que tiene que ver, un centro de salud que tiene que ver con la investigación de aquellas enfermedades endémicas. Sobre este tema fuimos a dialogar con el presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Riojana, don Mario Juan González. Bueno, la verdad que esto es parte de lo que teníamos programado dentro de las acciones que se llevan a cabo con los fondos de Comercio Justo. Y la verdad que apostamos a lo que es la educación y apostamos a lo que es salud realmente. Y bueno, así es que hemos iniciado esta obra, digamos, de un centro de investigación y de un centro de salud. La verdad que hemos avanzado bastante. La idea es de que ahí realmente funcionen varios consultorios, que funcione la atención para la madre y el niño también, y lo que es la investigación. Y a su vez, un convenio que estamos firmando con una empresa norteamericana para hacer, a través de la distancia, lo que es el videomedicina, digamos, a través, digamos, de la consulta, digamos, por internet. Esto, digamos, ha interesado mucho a una empresa que vino, que vio la obra que estábamos haciendo y creo que realmente, bueno, es adaptarse a los tiempos modernos y que va a ser muy útil, digamos, para la zona. Bueno, nosotros, si bien hay dificultades, indudablemente, en la economía, digamos, y en la actividad vitivinícola, no hemos dejado de trabajar en esto, que es un compromiso, digamos, y es una planificación que tenemos, que realmente los fondos que vienen tienen que ser destinados para lo que decidió la asamblea de socios. Entonces, hemos avanzado mucho con la obra, sin lugar a dudas, todavía nos queda una buena parte, pero calculamos que en un año podrá estar terminada la estructura, digamos, que se ha hecho en ese camino a Tilemonquilla. En lo que corresponde al tema de los profesionales, serán de salud pública, cómo será la atención, usted lo decía, varios consultores. No, en principio, digamos, eso está pensado, digamos, en primer lugar, va a tener la opción la Universidad de Chilecito, realmente de que hagamos lo mismo que la escuela, que realmente pueda gestionarlo y pueda desarrollar lo que es esta idea. La cooperativa no se va a quedar con un bien de ese tipo, ni va a poder gestionar, digamos, lo que es la parte de salud. Pero sí, sí, lo que es la parte de construcción, y realmente, bueno, para nosotros sería un orgullo que también lo pueda hacer la Universidad, porque realmente ha demostrado que lo que se hizo con la escuela fue de excelencia y realmente está dando frutos muy importantes, realmente. Así que, bueno, es una obra, creemos, muy importante para Chilecito, que se suma a todo lo que es salud, digamos, y a todo lo que es el desarrollo, digamos, de una zona que está más alejada de Chilecito, pero que sin lugar a dudas necesita también de una... de descentralizar, digamos, la actividad, digamos, en la ciudad y irnos un poquito hacia los costados de la ciudad. Muy bien, dejamos un ratito, hacemos un paréntesis en la producción, ¿le parece bien? Bueno, vamos ahora a la actividad turística, pero en este caso, una actividad turística que no va a ser la de mostrar paisajes, sino de hablar, de manera, si se quiere, de capacitación, con aquellos que están preparando una actividad importante para los estudiantes de turismo de la provincia de La Rioja y también de Catamarca. En comunicación telefónica, estuvimos dialogando con Pablo Barros, es integrante de la Secretaría de Turismo de la provincia de La Rioja y nos habla sobre este encuentro provincial de estudiantes de turismo que se va a realizar el jueves y el viernes en la capital de nuestra provincia. Una actividad muy intensa, que ya estamos ahora, ya de dar inicio, como es el encuentro provincial de estudiantes de turismo, que desde la Secretaría de Turismo estamos acompañando muy de cerca a los chicos de la asociación de estudiantes que nuclea a todos los estudiantes de la provincia de la actividad turística. Bueno, Pablo, ¿cuál es la intención justamente de este encuentro? ¿Cuáles son los objetivos que se tienen? No, la verdad es que se ha trabajado sobre seis ejes temáticos que van desde el patrimonio cultural hasta el desarrollo turístico local, pasando por los avances tecnológicos en turismo, todo lo que tiene que ver con innovación, inversiones. Así que se han pensado varios de los temas que se deben discutir hoy en turismo y de esa manera crear un ámbito de concatenidad, no tan solo entre los estudiantes, sino también entre todos los actores de turismo que quieran asistir a este evento, que van a tener nada más y nada menos más de 30 expositores. Bueno, Pablo, en lo que hace al tema de los estudiantes, serían de la Universidad de La Rioja, de Chilecito, hay algunas otras provincias. Sí, se está trabajando con chicos que vienen desde la sede de la UNAR de Tama, de Orte y de Villa Unión, además de la sede Capital, una fuente presencia de la Universidad de Chilecito también, tanto del asistente como con los expositores, y una institución invitada de la provincia de Catamarca, como es el Instituto Chavarría, que como nota en color, ayer egresó una alumna de 75 años como guía turístico, y también posiblemente nos van a estar visitando. Así que, bueno, muy buenas jornadas, se esperan dos días muy intensos, con capacitación, con talleres, con debates, vamos a hablar sobre la formación y capacitación en turismo, que vamos a estar realizando un city tour, una excursión a Zaragasta, así que muy, muy intensas las jornadas que se vienen. Bueno, reiteremos entonces, día, lugar y hora, qué costo tiene para los estudiantes este encuentro provincial de estudiantes de turismo. Es el día 15 y 16, en el espacio 73, acá de la Ciudad Capital, con, en el microcentro de lo que es la calle Catamarca, aquí al 73, justamente, del microcentro de la Ciudad Capital, sabemos que hay promociones especiales en cuanto a los costos, que los chicos nos pueden ubicar a través de las redes sociales, con A.D. o A.D. La Fioja, y por supuesto que tienen sus coordinadores en cada departamento, donde se usan las cárceles de turismo, con la idea de hacer más público el trabajo y de posibilitar la presencia a los chicos a este evento, que fue declarado de interés turístico provincial y de interés turístico nacional. Muy bien, después de hablar con Pablo Barros, en esta comunicación telefónica que teníamos con Pablo, para que nos cuente sobre este encuentro provincial de estudiantes de turismo, hacemos una pausa y ya volvemos con más del ámbito de la producción y el turismo. Te presentamos TeSuperBanco, un ahorro del 50% en supermercados los dos últimos jueves de cada mes, pagando con tu tarjeta de débito de Banco Rioja. Pagas la mitad del producto y te lo llevas entero. Comprá alimentos en general, frutas, verduras, lácteos, carnes, frescos, bebidas sin alcohol y artículos de higiene personal y de limpieza. El tope de reintegro es 1.500 pesos por cliente. Eso significa que si compras por 1.000 pesos, te devolvemos 500. Si compras por 3.000, te devolvemos 1.500. Y si compras por más de 3.000 pesos, te devolvemos 1.500. Encontrá los supermercados de la provincia que participan de la promo en www.tsuperbanco.com.ar Y si no tenés tu tarjeta, pedila en tu sucursal de Banco Rioja más cercana. En tiempos difíciles, compartimos la cuenta con vos. El gobierno de la provincia te banca. Estamos visitando las distintas universidades porque queremos comenzar conversaciones para obtener el reconocimiento de la Universidad de La Rioja para así agregarla a nuestra lista de universidades. En este momento, de las 107 universidades que hay en Argentina, 85 ya reconocen nuestros exámenes. Y esto beneficiaría a los alumnos en cuanto a que si ya han rendido un examen internacional y tienen su certificación, no tendrían que hacer los cursos o rendir los exámenes. Esas son condiciones que impone la universidad, por supuesto. Y así tendrían más tiempo libre para estudiar otras materias, para disfrutar el ocio mientras hacen una carrera. Los pasos a seguir ahora es trabajarlo al interior de la universidad. Ya tuvimos una primera reunión con algunas docentes que son precisamente quienes trabajan en inglés o con el inglés en sus asignaturas para establecer algunos criterios a la hora de poder certificar en la universidad los trayectos que ya adquirieron rindiendo los exámenes internacionales. La verdad que creemos que es un primer paso. Esperamos que lo consolidemos este año lo antes posible para que el vínculo se formalice entre la UNLAR y Cambridge y siempre pensando, por supuesto, en el beneficio de los estudiantes. Buen día. Mi nombre es Luciana Morales. Soy ginecóloga y obstetra, médica de planta del Hospital Eleazario Yeramota, catamarqueña, y conseguí estabilidad laboral en la provincia de La Rioja. En este hospital he sido nombrada. Me siento agradecida con la ministra de Salud, la doctora Yudithia Bazán. Bueno, yo me formé en la ciudad de La Rioja, estudié en la Universidad Nacional de La Rioja, hice mi residencia de tocoginecología en el Hospital de la Madre y el Niño. Yo terminé mi residencia en mayo del 2018. Yo venía a la ciudad de Chilesito a hacer guardia desde octubre del 2017, donde el Ministerio de Salud se encargaba con el transporte de hacer cumplir mis guardias en este hospital. En noviembre del 2018 me ofrecieron nombramiento que, por supuesto, he aceptado y me siento muy conforme y muy agradecida. Somos dos médicos nombrados, tocoginecólogos. El doctor Arnaldo Herrera también ha sido nombrado en este servicio, en este hospital. Y bueno, nos sentimos muy a gusto con el trabajo, se puede trabajar adecuadamente. Este hospital cuenta con una maternidad, que sería la segunda maternidad más importante de la provincia y se puede trabajar adecuadamente con los recursos que se brinda para la atención de la paciente ginecológica y obstétrica. Se atienden embarazos de bajo, alto riesgo, y lo que es de alto riesgo que no se puede solucionar en este hospital, a veces por no contar con neonatología, es lo que se llega a derivar, que por lo general son los embarazos de 35 semanas para abajo. Lo demás se resuelve en este servicio. Y ahora con este mismo entendimiento para hacer la paz, que me piden un rock, que más, de buscar a una persona que me ayude ya. De permanencia. De permanencia. Para que, y así, buscar a una persona que me ayude, que me ayude. Yo me ayude. Municipalidad de Chilecito, mejor para todos. Intendenta, Silvia Gaitán. El rock histórico. Lo encontrás acá. Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida. Nuestro lugar FM, 89.9. La radio de rock and pop y algo más. Segunda parte de este magazine de producción y turismo, y ahora nos vamos a la Universidad Nacional de Chilecito. Para esta segunda parte del año, la universidad tiene importantes actividades. Una de ellas es la Expo Carreras 2019. Estuvimos hablando con la ingeniera Fernanda Carmona, secretaria de Asuntos de Gestión Académica de nuestra Universidad Nacional de Chilecito. Es la iniciativa que tienen los directores de escuela, que han sido ellos que comenzaron hace ocho años con esta iniciativa, y la empiezan a crear a partir de la necesidad de poder incentivar a nuestros estudiantes, a los estudiantes universitarios, a que se involucren en los trabajos de investigación. A partir de ahí comienza a generarse esta actividad, que fue creciendo año a año, y que hoy involucra otras más actividades, como dijo Dolly, esto de la articulación con la escuela secundaria. Hoy la universidad se encuentra fortaleciendo esta articulación. Hay muchos trabajos que estamos haciendo. Desde Orientación Vocacional, ya hace varios años que está trabajando con la escuela secundaria. Estamos generando mucha difusión. Hoy las escuelas secundarias están visitando nuestra universidad. Y precisamente con esto vamos a realizar el 28, 29 y 30, la feria UNDEC 2019, que también es el tercer año que las venimos haciendo. Es una convocatoria a toda la comunidad, pero principalmente la estamos dirigiendo también a los alumnos de cuarto y quinto año de las escuelas secundarias. Vamos a traer estos alumnos para que visiten la feria. En esta feria no solo se muestra lo que realizan las carreras, sino también todas las áreas de la institución, la parte de los institutos de investigación, tanto la parte de extensión y la parte académica, que es el desarrollo de las distintas carreras. Siempre lo estamos relacionando con las carreras. ¿Por qué? Porque es la carrera la que genera, a partir de la disciplina, las distintas actividades, que esas actividades se van canalizando tanto en la Secretaría de Ciencia y Técnica, como en la Secretaría Académica y la Secretaría de Gestión Comunitaria. Así que estamos trabajando en forma articulada todas las áreas y hoy tratando de llegar a la comunidad. ¿Mientras tanto esto sirve para incentivar a los chicos de la secundaria a elegir esta clase de adultos estudios? Exactamente. Lo que se trata con la feria y con todas las actividades que hacemos con la secundaria es tratar de mostrar lo que es la universidad y tratar de que entiendan que la universidad está abierta a cualquiera que necesite y quiera estudiar. Así que no importa la edad, siempre vamos a los alumnos de la escuela secundaria porque ellos son nuestros primeros o principal insumos, pero hoy por hoy tenemos alumnos de distintas edades y está abierta para aquel que considere que puede hacerlo. Por último, Fernanda, se refiere la fecha de la feria, del mes y a dónde se haría para que la gente se vaya a enterar. Perfecto. Se va a hacer 28, 29 y 30 de agosto en la plaza principal. Va a estar abierta de 10 a 13 y de 16 a 20 horas. Abierta a toda la comunidad. Va a haber distintas actividades que proponen las distintas escuelas de nuestra universidad y también los institutos de investigación y las áreas de extensión. Otra de las actividades que la universidad tiene preparada es la octava edición de jóvenes investigadores, estudiantes de nuestra Universidad Nacional de Chilecito y también, en este caso, la invitación a los dos últimos años de los niveles medios de nuestras escuelas secundarias, se va a llevar adelante ya esta octava edición de las jornadas de jóvenes investigadores. ¿Qué decía la doctora María Dolores Curis, que en este caso es la directora de la Escuela de Ciencias Biológicas, nos comenta lo siguiente? La idea es que empecemos el miércoles 9 durante la tarde y el jueves 11 sea todo el día. Nuestra idea, como todos los años, es invitar también a los alumnos del nivel medio de cuarto o quinto año de los dos últimos años de cursada del nivel medio para que ellos presenten también sus trabajos de ferias de ciencias, por ejemplo, sin esta presión de tener que ganar, sino simplemente mostrar e intercambiar experiencias, digamos, con alumnos de la universidad. Bueno, como todos los años, los alumnos de la universidad van a presentar póster de los trabajos en los que ellos participan, de los proyectos en los que ellos participan. Y este año, digamos, ya el año pasado habíamos agregado conferencia de los becarios. Nosotros tenemos muchos alumnos dentro de la UNDEC que son becarios de CONICED o que son becarios SIN. Entonces, ellos presentan en forma oral también sus trabajos. Esto es importante desde todo punto de vista porque no solo es una oportunidad para que la universidad muestre lo que está haciendo en investigación y en extensión, sino además también para que los alumnos se empiecen a empoderar y empiecen a ser conscientes de la importancia que tiene su participación en este tipo de proyectos. Muchos de ellos son ayudantes en estos proyectos y realmente es importante la participación de ellos. Pero además, ellos también aprenden a exponer los trabajos en una reunión científica. En este sentido, queremos aclarar también que venimos trabajando la jornada de estudiantes investigadores desde hace tres años con un curso, con un taller sobre escritura científica. De esta manera, no los dejamos a los alumnos solos para hacer su trabajo, su resumen, sino que les damos un taller de ocho horas serían. Va a ser el 22 y 23 de agosto y el 29 y 30 de agosto en donde los alumnos van a llevar los datos del proyecto y van a escribir el resumen junto con la doctora Yusmedi Zambrano que es especialista en escritura científica. Entonces, bueno, la idea es ir acompañando a los alumnos y que los alumnos no solo expongan, sino que además aprendan en todo el circuito, digamos, aprendan a escribir el resumen, aprendan a presentarlo, entender bien cuáles son las, digamos, nosotros se los mandamos a un jurado, este jurado lo califica, hace correcciones, el alumno las tiene que hacer, devolver, bueno. Todo el proceso lo van haciendo y, bueno, el día que se reciban ya tienen, digamos, vasta experiencia en este tema. ¿Alumnos de qué carreras participan? Los alumnos de todas las carreras. En realidad está abierto a los alumnos de todas las carreras. Lo bueno es que no hemos tenido solamente, siempre hemos tenido buena representación de todas las carreras. Bueno, por ejemplo, sistemas que generalmente los chicos son más, los estudiantes estudian una carrera que es netamente profesional. profesional, sin embargo, siempre hay cinco o seis trabajos presentados de sistemas, también de comunicación social, o sea, hay bastantes trabajos. Si bien la mayoría son de agronomía, biología, porque tiene un perfil, ambas carreras tienen un perfil más de investigación, lo bueno de esta jornada es que incentivo a otras carreras que no tienen un perfil tan de investigación a presentar también trabajos de extensión y de investigación. Seguimos con más información y más de esta octava edición de los jóvenes investigadores. También estaba el secretario de Ciencia y Técnica de nuestra Universidad Nacional de Chilecito, el ingeniero Néstor Bárbaro. Nos daba más precisiones sobre los trabajos, cómo se van a presentar, qué es lo que se va a realizar y se va a poder ver en esta jornada, octava jornada, de jóvenes investigadores en nuestra Universidad Nacional de Chilecito. Estas jornadas tienen que ver, por un lado, con la manera de incluir a los jóvenes, pero además a partir de lo que los jóvenes van a mostrar, incluir también a la comunidad. Es una manera de que la comunidad vea a través de nuestros jóvenes qué es lo que está haciendo la universidad en investigación. Esto es importante además porque nosotros no queremos, no queremos, no consideramos que todos los jóvenes que participen van posteriormente a ser investigadores. De todas maneras, aunque no sean investigadores, esto implica enseñarles un método ante una sociedad compleja, ante una complejidad como la que vivimos hoy, que es una metodología para que puedan indagar, para que puedan saber, para que puedan comprender, para que puedan avanzar en los conocimientos. Yo siempre digo algo, las materias que yo hace 45 años rendí en la universidad están totalmente cambiadas. Digamos, eso ya es un recuerdo, la biología es un recuerdo, las prácticas agronómicas, la física, hay un montón de cosas que han cambiado. Eso me sirvió de base para que yo vaya posteriormente avanzando. Quien se queda con lo que enseñó en la universidad realmente, en un mundo como hoy, queda rápidamente en obsolescencia. Esto implica que hay que enseñarles a los jóvenes, también indagar, avanzar y a seguir cultivándose. Me gusta siempre decir un dicho de los chinos que dice, oigo y olvido, veo, recuerdo, hago y aprendo. El hacer tiene que ver con comprender, con aprender, y esto es lo que esta jornada se implica en la relación de la universidad con los jóvenes y con la comunidad. El año pasado vimos que hubo una importante participación y presentación de trabajo de las escuelas secundarias también. Eso es muy importante, muy importante. Estamos incluyendo los dos segundos años de las escuelas secundarias, sobre todo los chicos que han participado ya en la feria de ciencia y nos parece muy importante y realmente han sido incluidos y cada vez más se están acercando a nosotros. Tenemos una muy buena relación con las escuelas, muy buena relación con los docentes de las escuelas secundarias y hay muchos docentes que están trabajando para inculcar este tema del aprendizaje de la ciencia y del avance permanentemente. Para el joven estudiante secundario serían los temas también temarios libres y el trabajo es individual o puede ser en forma conjunta. No, son trabajos grupales, eso lo tendría que explicar ella, son trabajos grupales, son los que presentan en la feria de ciencias, los que ellos presentan ya. No es que hacen un trabajo para venir acá, sino son trabajos que hacen en la escuela y esto tiene una gran importancia, a partir de la escuela se transmiten a la comunidad a través de la universidad. Hace unas semanas atrás se realizó una importante actividad sobre el tema del desarrollo sustentable o el desarrollo sostenible en el ámbito del departamento chilesito. Es una actividad que fue organizada entre Curtume, CBR, la municipalidad, el departamento chilesito, también la gente de la Universidad Nacional de Chilecito y el Instituto de Responsabilidad Social de la provincia. ¿Qué es el Instituto de Responsabilidad Social de la provincia? Nosotros dialogábamos con la licenciada Viviana Simone para que nos comente qué es este instituto y cuál ha sido la actividad y la participación en estas jornadas que se dieron en la universidad. Bueno, en primer lugar agradecer, agradecer al municipio de Chilecito, agradecer también a Curtume, que es quien gentilmente nos ha invitado a esta jornada, agradecer por supuesto a la universidad y a todos los participantes. Hoy sin duda es una jornada de muchos atractivos porque la responsabilidad social, el desarrollo sustentable, sin duda es una temática que está cada día ahondando más en la conciencia social de cada una de las personas. El Instituto de Responsabilidad Social de la provincia de La Rioja depende directamente de la gobernación, es el primer instituto creado en el país a nivel estatal, gubernamental, que aborda esta temática de la responsabilidad social. Y cuando hablamos de responsabilidad social hablamos de la interacción entre el sector público y el sector privado, entre organizaciones y la sociedad civil para potenciar, fortalecer, impulsar, implementar acciones, programas que contribuyan al desarrollo sustentable. Es así que, bueno, estamos invitados por esta empresa, Curtume, donde esta mañana ya estuvimos también en una jornada de trabajo con ellos, visitando la empresa. Ellos nos han podido mostrar todo el trabajo que vienen desarrollando con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Es una agenda al 2030 que nos interpela, que nos motiva a trabajar en consecución de esos objetivos. Y nosotros desde el Instituto de Responsabilidad Social también venimos difundiendo y promoviendo esos objetivos para que se puedan implementar en todas las organizaciones. Para la contribución del medio ambiente y de toda nuestra población, nuestra querida provincia. Y en esta jornada sobre el tema de las acciones para el desarrollo sostenible en nuestro chilecito, estuvieron presentes estudiantes de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA, que están realizando una pasantía justamente en el ámbito de nuestro chilecito. Estudiantes de distintas carreras de la UBA estuvieron viendo el tema ecológico de la curtiembre de Nonogasta. María Egueña, estudiante de Ingeniería Agronómica, nos decía lo siguiente. Sí, nosotros hace cuatro años que venimos a Nonogasta venimos haciendo una investigación a raíz de lo que nos pudimos enterar hace ya hace tiempo sobre la contaminación, que Curtume y antes la curtiembre de Yoma venía ejerciendo Nonogasta que tiene un impacto enorme en la salud. Nosotros desde el primer año pudimos demostrar una contaminación enorme, un foco de contaminación enorme en el terreno de la curtiembre. Y a raíz de eso seguimos viniendo y colaborando con su lucha. El día de hoy estuvimos participando en un corte informativo para poder informar a la población de Nonogasta la situación en términos ambientales que hay. Y bueno, a raíz de toda esta lucha que venimos dando es que se dio la medida cautelar el año pasado que hizo a la curtiembre a dejar de contaminar, o sea, retirar los caños y a presentar un plan de remediación que bueno, hasta el día de hoy no se sabe nada y tampoco tenemos la posibilidad de demostrar digamos que realmente nos estén contaminando luego de 30 años de una enorme impunidad. ¿Y han podido entrar hoy a la curtiembre? ¿Han entrado? ¿Qué han visto? ¿Qué es lo que han podido observar? Hoy entramos miembros de la asamblea y bueno, compañeros estudiantes y de la pasantía y bueno, lo que pudimos hablar es tratar de poner digamos exigencias en común y un plan de acción que entendemos que la curtiembre tiene que responder y el Estado también tiene que responder en primer lugar dando a conocer el plan de remediación que hasta ahora está oculto bajo la mesa no se sabe nada y realmente la remediación tiene que llevarse a cabo porque en medida que eso no se remedia la contaminación se sigue expandiendo a lo largo del pueblo enfermando a la gente por otro lado exigimos que se conforme una comisión vecinal y de trabajadores de la empresa para poder fiscalizar el proceso de producción para garantizar efectivamente que la contaminación se termine porque el asunto es que acá hay 30 años de encubrimiento por parte del Estado y la Justicia con lo cual que a nosotros nos vengan a decir que el impalar va a ser el que ahora controla y que tiene un sello de plata y no sé qué cosa para nosotros vale la nada misma en medida que son las asambleas, son los trabajadores quienes pagan con su salud y la población no gasta y quienes más interesados están en terminar con esta situación en ese sentido yo quiero hacer un anuncio y es que mañana a las 20 horas en el centro de jubilados de acá de Chilesito vamos a hacer una presentación de los resultados y todos los informes que venimos haciendo a lo largo de estos 4 años así que bueno, todo aquel que quiera acercarse a debatir a informarse, a participar, los invitamos a mañana a las 20 horas jueves No tan solo aquellas carreras que tienen que ver con el ambiente con la ingeniería de la uva estuvieron en Chilesito sino también con otras carreras de las ciencias sociales como es el tema de la psicología nosotros dialogábamos con uno de los estudiantes Jerónimo justamente nos hablaba sobre esta pasantía que los alumnos de la uva realizaron en las vacaciones de invierno en nuestro departamento Y bueno, como contaba mi compañera venimos a investigar la situación de la empresa acá a Curtume en Nonogasta, la producción de curtiembre como bueno, se genera este conflicto ambiental que está dejando un desastre serio y donde la municipalidad también actúa como cómplice en todo este proceso Por lo que vemos es sociología, ingeniería agrónoma ¿Qué otra carrera han venido dentro de esta actividad que ustedes realizan? Tenemos de medicina, de sociología, de ciencias ambientales, agronomía si no me equivoco también, el carácter de esta pasantía es interdisciplinaria entonces investigar con todas las herramientas de las distintas carreras que tenemos acá y poner en algún punto la academia al servicio de las necesidades del pueblo ¿Ya habías venido a Nonogasta? ¿Habías visto algo? Yo había venido hace dos años, esta es mi segunda pasantía es una problemática que como contaba mi compañera Mauge ha transcurrido en el tiempo y recién hoy, mediante el corte de ruta informativo que hicimos la empresa salió a dar un primer intento de respuesta ni siquiera por lo menos un primer contacto que le habían negado a la asamblea que ya viene luchando hace años Muy bien, vamos cerrando nuestro programa de esta semana un programa donde, bueno, hemos mostrado si se quiere la actividad en capacitación, tanto en turismo como así también en el ámbito productivo Ya vamos a estar dentro de muy poquitos tiempos y hemos conversado con la gente del municipio de San Agasta para visitar esa interesante villa la Villa San Agasta que es muy requerida en el verano especialmente por nuestros comprovincianos los capitalinos así que vamos a estar con la gente de San Agasta en próximos programas para dar a conocer todo el potencial turístico que tiene ese lugar que no tan solo sirve para distracción de los capitalinos sino también que es uno de los otros atractivos que tiene este destino de La Rioja Nos vamos despidiendo el agradecimiento como siempre a todos ustedes que nos siguen a través de Nuestro Lugar TV los días miércoles a partir de la hora 13, 13.30 y a la hora 22, 22.30 aproximadamente en Canal 2 de Super Canal y si no, nos encuentra en las redes claro, nuestrolugarfm.com.ar y de allí nos vamos al YouTube desde allí nos vamos al Facebook a Twitter a Instagram en todas las redes cuando usted pone Nuestro Lugar TV nos va a encontrar nos va a encontrar en cualquier momento del día y en cualquier lugar del mundo por supuesto el agradecimiento a Daniel Páez en la cámara y edición en la producción periodística Marcelo Vega Luis Roberto Hidalgo en la redacción Carolina Lencinas y quien les habla en la conducción Eduardo Montemagio le decimos hasta la próxima semana con más actividad de producción y turismo ¡Gracias! ¡Gracias! Te presentamos Te Super Banco un ahorro del 50% en supermercados los dos últimos jueves de cada mes pagando con tu tarjeta de débito de Banco Rioja pagas la mitad del producto y te lo llevas entero compras alimentos en general frutas, verduras, lácteos carnes, frescos bebidas sin alcohol y artículos de higiene personal y de limpieza el tope de reintegro es 1.500 pesos por cliente eso significa que si compras por 1.000 pesos te devolvemos 500 si compras por 3.000 te devolvemos 1.500 y si compras por más de 3.000 pesos te devolvemos 1.500 encontrá los supermercados de la provincia que participan de la promo en www.tsuperbanco.com.a y si no tenés tu tarjeta pedila en tu sucursal de Banco Rioja más cercana en tiempos difíciles compartimos la cuenta con vos el gobierno de la provincia te banca estamos visitando las distintas universidades porque queremos comenzar conversaciones para obtener el reconocimiento de la Universidad de La Rioja para así agregarla a nuestra lista de universidades en este momento de las 107 universidades que hay en Argentina 85 ya reconocen nuestros exámenes y esto beneficiaría a los alumnos en cuanto a que si ya han rendido un examen internacional y tienen su certificación no tendrían que hacer los cursos o rendir los exámenes esas son condiciones que impone la universidad por supuesto y así tendrían más tiempo libre para descubrir otras materias para disfrutar el ocio mientras hacen una carrera los pasos a seguir ahora es trabajarlo al interior de la universidad ya tuvimos una primera reunión con algunas docentes que bueno son precisamente quienes trabajan en inglés o con el inglés en sus asignaturas para establecer algunos criterios a la hora de poder certificar en la universidad los trayectos que ya adquirieron rindiendo los exámenes internacionales la verdad que creemos que bueno es un primer paso esperamos que lo consolidemos este año lo antes posible para que bueno el vínculo se formalice entre la UNLAR y Cambridge y bueno siempre pensando por supuesto en el beneficio de los estudiantes buen día mi nombre es Luciana Morales soy ginecóloga y obstetra médica de planta del hospital Eleazario Yeramota catamarqueña y conseguí estabilidad laboral en la provincia de La Rioja en este hospital he sido nombrada me siento agradecida con la ministra de salud la doctora Yudit Díaz Bazán bueno yo fui yo me formé en la ciudad de La Rioja estudié en la universidad nacional de La Rioja hice mi residencia de tocoginecología en el hospital de la madre y el niño terminé mi residencia en mayo de 2018 yo venía a la ciudad de Chilesito a hacer guardias desde octubre del 2017 donde el ministerio de salud se encargaba con el transporte de hacer cumplir mis guardias en este hospital en noviembre del 2018 me ofrecieron un nombramiento que por supuesto he aceptado y me siento muy conforme y muy agradecida somos dos médicos nombrados tocoginecólogos el doctor Arnaldo Herrera también ha sido nombrado en este servicio en este hospital y bueno nos sentimos muy a gusto con el trabajo se puede trabajar adecuadamente este hospital cuenta con una maternidad que sería la segunda maternidad más importante de la provincia y se puede trabajar adecuadamente con los recursos que se brinda para la atención de la paciente ginecológica y obstétrica se atienden embarazos de bajo alto riesgo y lo que es de alto riesgo que no se puede solucionar en este hospital a veces por no contar con neonatología es lo que se llega a derivar que por lo general son los embarazos de 35 semanas para abajo lo demás se resuelve en este servicio servicio y ahora con el servicio emprendimiento para hacer las pastas que me piden en el blog y demás de buscarme a una persona que me ayude ya permanece para que ya si buscan personas que me ayude yo me da ya municipalidad de chilecito mejor para todos intendenta silvia gaitán el rock histórico el rock histórico lo encontrás acá y a rotar y a rotar y a rotar y a rotar mi vida nuestro lugar FM ochenta y nueve punto nueve la radio de rock and pop y algo más y a rotar